Retocamos con un poquito de iluminador blanco en la parte de abajo para que los excesos que hayan caído los podamos barrer y no se nos vayan a notar Nos vamos a la parte de los labios siempre antes de aplicar los labiales debemos coger muy buen producto para que durante la aplicación no nos quedemos con ningún tipo de faltante y podamos hacer trazos muy completos Después de la aplicación del labial pasamos al siguiente paso y es la retirada de todos los productos que hemos dejado para que los excesos caigan sobre él y no se nos manche el maquillaje Pasamos a aplicar el rubor no solamente en la parte de las mejillas tratemos siempre de poner un poco de color en todo el rostro así evitamos que queden colores más claros que otros y vamos a terminar esta propuesta con un toque de luz un toque de brillo un toque de luz y ¡Gracias! Los hombres ejecutivos necesitan un cambio para dar un efecto en su cabello, de corte y color y así verse más modernos, más irreverentes. Para este primer proceso vamos a llevar los lados muy cortos, dándole bastante movimiento y textura a la parte superior de la cabeza. Entonces creamos una sección que nos va a dividir el área de patilla. Vamos llevando muy cortos los costados a punta de tijera. Con la punta de la tijera alrededor de la oreja vamos definiendo y desvaneciendo la zona de patilla dándole un estilo muy grafilado. Repetimos el mismo proceso al otro costado. Así de esta manera desvaneciendo muy bien los contornos y el área de nuque. Limpiamos alrededor de la oreja a punta de tijera. Vamos a trabajar el área de nuca llevándolo muy corto y a la vez consiguiendo una gradación que nos va a crear volumen. Ahora tomamos en diagonal con los dedos cortando de una forma sólida. Pasaremos del otro costado. Repetiremos el mismo proceso. Tomaremos el área de corona y por secciones vamos cortando en forma dentada con la punta de la tijera. Dentamos muy profundo entre los dedos. En deputy de la tijera. No podemos de la venta. ¡Vamos lo suficientes! версias!!!